. 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 Te ves tan rica esa carita y ese toque, ay, hace que la nota nunca se baja, no se vuelve a nada si estamos. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tira. Le digo los planes y si la busco yo una se activa. Vete la ropa si tarde se acaba el pari. Yo te dejo un ladito aquí con mi body. Yo esto pa' comer de que de tu agitada si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese toque, ay, hace que la nota nunca se baja, no se vuelve a nada si estás tú. Bebe tú, bebe tú. Esto es pa' comer de tu espacita, se está tú, baby. Te ve tan rica en esa carita, y se está tú, baby. Hace que la nota nunca se va, y no se falta nada, se está tú. No se falta nada, bebe. Hey, que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levanta mente que te debo vallar Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno Tú, estás pa' comerte que de toita se toque Te ve tan rica esa carita y se toque Ay, hace que en la noche nunca se mueva No se falta nada si estás tú DJ Luciano Antileo, el capo de Comodoro Rivadavia